muy buenos buenos días amigos de un aficionado más de catarsis política esta mañana me encuentro haciendo actividad mire ando hiking caminando para acá por este hermoso parque que se llama hard park en bakersfield california miren qué bonito aquí vamos a andar caminando 45 minutos de hiking y en esta ocasión voy a vertir mi mi opinión acerca del caso del el obispo strike land strike land algo así se dice es de taylor texas el domingo pasado fue destituido de su cargo del obispado de taylor del área del taylor texas por el papa francisco y este aunque no soy un erudito del caso del tema es de muchos sabidos los que me conocen saben que soy cristiano mi fe es cristiana de por decirlo así mi fe es católica latina romana entonces no sé no soy el mejor de los no soy laico ni trabajo para la iglesia así como en otras ocasiones he dicho que no trabajo para ningún partido político en el salvador ni para el mucho menos para el señor presidente nadie bukele más sin embargo pues esto en este preciso momento el partido que con quien yo más apoyo por voluntad propia porque nadie sin que nadie me lo exija o me lo imponga en nuevas ideas y obviamente pues apoyo tampoco sin que nadie me lo exija o me lo imponga al presidente nadie bukele pero eso no quiere decir que también tengo la capacidad emocional y la libertad moral de decirles que también apoyo a otros diputados no necesariamente de nuevas ideas así como el caso de romeo auerbach y guillermo gallejos que son de gana los apoyo al máximo tienen todo mi apoyo también en pocas palabras estoy apoyando todo el cambio positivo que hay en el país empezando por el presidente nadie bukele por libertad propia por lo mismo aquí andamos mire hay sol pero no quema de adorno prácticamente por lo consiguiente a pesar que tampoco soy laico o sea perdón si soy laico soy feligres católico pero no tengo ninguna responsabilidad dentro de la iglesia católica más que el portarme bien y amar a mi prójimo y adiós como a mí mismo aparte de todo de esas cositas de los mandamientos pues no tengo no tengo una una responsabilidad así como un cargo o alguien que da clases seminarios en algunos lugares no nada de eso soy un simple motorista en este momento descansando de mi día libre ando caminando porque hay que combatir la diabetes con cardio porque no quiero ser gordo más con el favor de dios me rehúso me rehúso a seguir siendo gordo porque la gordura es bastante fundamental bastante importante para todas las tempestades físicas que me han de salud negativa que he agarrado en estos últimos cinco años hasta la vista estaba perdiendo con la diabetes y hoy que me estoy cuidando haciendo un poquito más de cardio he rebajado 30 libras y créanme lo créanme lo que me he empezado a sentir mejor mejor como no se lo puede imaginar ya casi no tomo las medicinas la diabetes y estoy bastante bien estoy caminando pero bueno volviendo al tema hoy me desperté y veo de que está el problema con él es el obispo estricta vive se me ocurrió comentárselo a un amigo a un amigo que tiene su programa de su canal donde habla de política y también habla de fe el hecho morocho no quizás no pero de todo un poco de esas dos cosas y pues resulta que el amigo dice que que sabe el caso yo nunca le pregunté que si era amigo de si conocían al que estos creadores de contenidos me nomás empiezan a primeramente dios y algún día dios me da la oportunidad de tener mis mil dos mil seguidores suscriptores por decirlo así quiero seguir siendo el mismo la verdad el trailero normal el trailero 503 me hubiera puesto pero ya youtube no me permite cambiarme el nombre que regala el trailero 503 bienvenidos a mi programa catarsis política que vergonos hubiera sido a el trailero 503 pero bueno quedó en el deseo nada más alguien lo va a poner ya le compartí al amigo y me dice que él conocía el caso y que está conocida al obispo en persona que vergonos no le estaba preguntando eso pero chivo va y ya me dice también de que el que no era por el ocaso era más delicado con este pero saben no me explican no me dice no me explica personalmente y no tiene por qué la verdad si no somos yo le digo amigo y me puede considerar amigo también pero no nos conocemos así nunca nos hemos estrechado la mano y bueno le vas a compartir algo delicado a alguien sin saber quién está del otro lado de la pantalla yo todo eso es todo eso yo lo entiendo más pero si no le vas a explicar por lo menos decir ya pronto crearé un vídeo al respecto ahí lo va a estar viendo y ahí usted pues ahí opina en el comentario más chivo ahí lo vamos a esperar como agua de mayo pero ni siquiera eso yo al ver que no me decía nada de eso le pregunté si me iba a hacer iba a ser un vídeo respecto porque vaya si él dice que porque yo me anticipé y le dije que una de las razones le dije yo de las cuestiones por las que se cree y se andan hablando aquí en este lado del mundo que son estas cosas nunca le dije que eran las razones simplemente que eran una de las razones y me sale con que no que se no es son cosas más delicadas bueno entonces cuáles son vos va a saberlo todo y luego te dicen yo trabajo por la iglesia en eeuu a nombre le voy a dar un ejemplo yo no sé si esto ojalá me vean algunos creadores de contenidos que son famosos baja y que yo a la par de ellos no soy pero ni una hormiga en el mundo de la de la de la tecnología tiene mire todo esto va a subir ahorita mire para acá arriba ya van a ver que va a empezar a sudar la gota fría entonces como les decía qué bonito escarabajo y va de chulada y sigo la voz pues sí como les decía dicen qué que ellos saben más del caso del tema lo entiende más todo pero no te explican a ver bueno te quieren explicar porque tienen confianza para algunos para esto para los creadores de contenidos no se sientan superiores y no hablen con con arrogancia con sus suscriptores y a los suscriptores les digo no vean a sus creadores de contenidos de ustedes ven yo tengo aproximadamente comunos entre 20 y 25 creadores de contenido político de salvador a quienes yo sigo y los escucho pero desde mucho antes que el presidente dijera que no pusiéramos la mano al fuego por la noche yo ya lo había empezado a hacer hablando con los de los creadores de contenidos yo no me meto en los conflictos de ellos ahí andan unos que están peleando se andan después son amigos más que si unos agarra bandos de unos les queda mal no agarren bandos mire yo no yo no les voy a dar un consejo a los suscriptores no soy quien para dar consejos soy como repito no soy este como se llama gusta que se acueste citaba no soy este como se llama consejero espiritual mi consejero emocional ni nada por el estilo así que solamente voy a limitar a no dar un consejo pero así a darles una sugerencia a sugerirles que es diferente que dar un consejo yo te sugiero y voy a hacer lo que buscará hacer al final nunca te metas a andarte metiendo entre dos creadores que se están peleando allí como que si fueran ellos en las redes sociales porque la verdad el problema es de ellos y ellos los tienen que solucionar de la mejor forma posible y al final del día cuando ya lo hayan solucionado ellos deberían o deberán pedirle disculpas a los suscriptores por actuar como unos pequeños como yo en mi caso ahorita no voy a decir de que es la persona que estoy hablando porque eso no es importante la persona si es importante es una buena persona y yo no tengo la menor duda que sea un gran profesional pero que desgraciadamente según mis idiosincrasia hoy esta mañana él ha sonado un poco arrogante así aún según mi criterio yo podría estar equivocado pero al contestarme de la manera que yo no les preguntaba yo nunca les pregunté si conocían a lo mismo sólo se sabía del caso cuando vos te pregunten a ti me han enseñado a mí que cuando vas a corte que está siendo enjuiciado por algo el abogado te dice limítese a contestar lo que le pregunten porque si abrís la boca además te vas a meter en problemas o te puedes meter en problemas entonces hay un poquito de sombra y vamos a parar entonces le preguntan a alguien si conoce del caso y la persona te sale no solamente conozco el caso sino que conozco al obispo personalmente archivo y las cosas son son esas son otras mire pero ya no cuál es lo que les estaba diciendo de que supuestamente son trabajan para la iglesia dijo también le diste todavía trabajo para la iglesia en norteamérica en estados unidos específicamente en eeuu mire el libre comercio tiene sus implicaciones aquí voy a hacer un pequeño paréntesis cosas que antes yo no las entendía hace como unos 20 años cuando empecé a trabajar de camioneros las empecé a entender por ejemplo primero voy a decir supongamos que a mí me contratan para llevarme una trailada de bancas y de sillas de la iglesia de por eso sí de la catedral de los ángeles california para la catedral de miami florida me contrató la iglesia católica para hacer ese envío llevarme esa carga o sea eso ya a mí ya puedo decir yo trabajo para la iglesia católica no si vos estás directamente contratado por él está católica entonces si es diferente para tener un contrato laboral por unos dos años tres años o indefinido puedes decir trabajos para la iglesia católica de lo contrario no yo no puedo decir que trabajó de la iglesia católica sólo porque me contrataron para un viaje y eso es el gobierno capitalista se rige así para que todos tengamos un poquito de todos voy a explicar un poquito más en la iglesia católica de sacerdotes y religiosas hermanas consagradas capaces con doctorados en filosofía en psicología y bla 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 teología y no digamos que otras cosas más pero ellos tienen que contratar por ejemplo de los colegios católicos tienen que contratar maestros que no necesariamente tengan que ser católicos puede ser un maestro de religión por decirlo así musulmana dando clases acerca del espíritu santo de un colegio católico aquí en eeuu si se puede dar ese caso no sé en salvador o sea otra parte del mundo ustedes que están lejos están dentro de eeuu pueden pensar que yo estoy siendo drástico o exagerado con mi comparación con mi ejemplo pero no hay personas protestantes enseñando acerca que no creen en la eucaristía enseñando acerca de la eucaristía en colegios católicos porque porque la iglesia está obligada a contratar porque si no la iglesia queda puede ser este como se dice demandada por por como se llama por restringir el trabajo solamente a los de su religión o sea puede ser demandada y la puede llevar a corte y blabá y se dan esos casos se han dado el serán y se seguirán dando entonces no estoy siendo drástico aquí en eeuu en el país de las demandas y en el salvador quizás no hay esa voz quizás la iglesia católica puede darse el lujo de decir que un requisito tienes que ser católico para poder enseñar en un colegio católico aquí no aquí estamos unidos eso es prohibido eso es prohibido aquí no puedes prohibirle a alguien o exigirle a alguien que tiene que ser católico a un profesor para poder enseñar dentro del colegio no luego luego te caen las demandas estás más aquí no en europa allá en españa o el salvador no sé aquí no se puede hacer eso entonces así trabaja el capitalismo en el mercado laboral de otra manera como trabaja por los que no lo sabían hoy en este caso voy a agarrar a la compañía nissan como ejemplo los nissan es de todos sabidos que es un carro japonés pero eeuu le dijo a la nissan y esto es un ejemplo es así como el hecho la nissan se lo ha dicho a fulano a soltano a mengan y bla 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 vaya si quieres hacer comercio con nosotros y que tus carros se vendan en eeuu tienes que empezar a poner carreros heridas ensambladoras en eeuu porque porque si mi gente te están te está haciendo millonario te está dando comprando tu producto pues pagarle a mi gente por darle trabajo a mi gente no sé si me van entendiendo va vergón dice la nissan vaya vamos a poner una sembladora en michigan perdón una una en de la otra en california y así la vamos a distribuir el trabajo va vinieron los años y dijo está muy y eso no ya no nos pareció suficiente ahora no solamente vas a tener ensambladoras dentro de eeuu territorio americano sino que te vas a inventar algo te vas a inventar pero un producto que ese vehículo lo lleve tiene que ser manufacturado por la ford por la general moros o por la chrysler cualquiera de compañía americana tiene que tiene que generarte un producto de tu carro y saben cuando yo me enteré de esto era por los años 99 2000 yo tuve una una minivan una minivan una camioneta de siete o ocho pasajeros de esas minivan familiar de la nissan se llama nissan quest del año 96 cuando mi nissan se le arruinó la pompa de la gasolina la pompa eléctrica de la gasolina se la tuve que reemplazar y la fui a comprar y fuimos hasta la nissan porque no la vendían en aftermarket entonces no tienen permiso los chinos de tener esa aftermarket en aquel entonces no tenían permiso los chinos estaban jodidos sólo la podía comprar a través de la nissan y la ordené a los días me llegó por correo el producto la abrir y decía por me va y por hecha por la por la compañía ford viene de por puta se equivocaron y yo fui para los concesionarios de la nissan hay en los ángeles vivía yo en aquel entonces y les dije y les dije este qué onda es aquí me dieron un producto que no es no me dijeron este es el producto nombre si este producto no lo hace la nissan no la forma no lo nos lo hace es hecho por la forest marca por a ver a vergüenza dije yo qué pedo aquí va y eso cuando el muchacho se dio la tarea de dar una pequeña clase del comercio automotriz y así fue como yo entendí y ahora pues yo lo comparto a las personas que aún no lo saben a los que ya lo sabían chévere buenísimo porque en todos estos ejemplos porque cuando voy a decir yo trabajo para yo trabajo para la iglesia norteamérica en eeuu pues yo no sé si es que tan cierto para hacer eso sí 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 es decir directamente de la iglesia o y tampoco me es algo que me quite el sueño aunque me debería de importar pero no me gusta a mí siempre no me ha gustado una persona cuando sale muy arrogante en este caso yo le digo el amigo con todo respeto yo lo escuché muy arrogante no debería de ser así no es primera vez que me ha hablado así este es como la segunda o tercera vez va una vez me dice que ese programa lo voy a hacer como quisiera cosa que es cierto pero yo le estaba sugeriendo y yo digo yo trato de ser buena onda yo no le puedo hablar hacia una persona un suscriptor verdad pero cada quien miren yo gracias a dios yo 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 no me siento así como ofendido o no pero si me siento que me que te falta una cosa que te falta en el respecto pero que uno no me siento yo no me siento ni menospreciado ni nada por el estilo ni acomplejado va soy me vale madres si soy fui creado con puro ácido y en ascensos en ascensos no sonar tienes una página imagínate en los años 80 90 o te montabas a verga con el amigo y el siguiente día andaba de abrazado con el hijo puta que te había montado pija o a quien vos les había dado pija de paja ya andaba vergoncísimo abrazado con unos grandes amigos que te echaba un ácido y todo el desvergüe nada es que me van a andar asustando mis abulados el problema es de que hay gente que de plano se puede a gente así como el que esto se está volviendo de los de esto de la creación de contenido que está volviendo como algo similar con cosas de la iglesia que hay personas que dice yo hace el ese ya no hoy porque el sacerdote dijo esto o porque el pastor se metió con esto y de mí está hablando y a lo mejor al sacerdote o al pastor nunca le han hablado de voz pero así lo fue llegando el espíritu santo era para vos el mensaje y te quedó el saco no te gustó y te sentís como que ofendido lo tomaste personal y ya no vas y está ahí es diferente ahora cuando ya se hace con el afán de joder a alguien ya es diferente pero cuando ya viene de lo por decir así de una manera de hablar de lo espiritual que ya es puro chiripazo chiripón obra de la obra del espíritu santo ahí es diferente pero cuando ya es con alevosía de ventajas es malísimo no es bueno ser arrogante hasta cabrón así que a los suscriptores me ya para dejar de hablar de este caso no sé no no haga rembando cuando hayan problemas del 3 entre cómo se llama 3 entre creador de contenido no se metan en problemas ahora especialmente cuando son de los cómo se puede decir que cuando ambos creadores supuestamente entre comillas son de la misma de la misma casa diferente es cuando es el caso por decirlo así fulano de tal contra marcelo larín vaya ahí es diferente porque ya hay de sabidos que marcelo larín es una rata política pagada financiada engañada que habla de lo más profundo de su hígado porque no recibió y no logró con llegar a un puesto que lo que era tanto ansiaba entonces se vuelven enemigos y lo peor aún no se consideran ni creadores de contenidos ni youtuberos nadie y compa esa es otra cosa que me cayó mal de que yo le escribí al amigo le digo hablando de eso le digo hey pero mire ve el obispo snyder y el cardenal bulles ya salieron a la defensa del obispo stradland y ya te dicen te contesta el nombre ellos han salido a la defensa simplemente han estado están en contra a su postura ha sido en contra de los del papá y yo me estás tomando el pelo compa si vos estás en contra de una postura en contra del papá y estás defendiendo y no sabes lo que me han dicho el obispo snyder hasta le ha dicho literalmente al papá porque nos atacas y eso no estará a favor de stradland y miren ahora no les he dicho que lo que es el obispo stradland ha peleado y ustedes van a decir si no es un ataque a la iglesia el obispo stradland prácticamente ha dicho lo que yo he pensado y no porque yo sea sabio simplemente algo es que la verdad es objetiva no es subjetiva la verdad es una por eso no hay verdades espiritualmente hablando no hay verdades hay una verdad jesús dijo jesús nunca dijo yo soy las verdades el camino y la vida no él nunca dijo yo soy el camino las verdades y la vida no él dijo yo soy el camino la verdad y la vida porque dijo la verdad porque la verdad sólo es una no hay muchas verdades no al haber muchas verdades vienen los errores porque uno van a hacer uno van a ser de cristo otro van a ser de juan otros van a ser de pedro otros van a ser de pablo por eso solamente hay una una verdad y aquí vamos a hacer otro otra estación y 20 su herida de esas piedras a ver de que era va entonces basándome en ese criterio en esa filosofía en este pensamiento si vos decís si el obispo ha salido a la defensa y el padre mule no necesariamente a decirle a decir el nombre del sacerdote del obispo stradland pero han salido a estar en contra de la postura del papa porque el obispo stradland lo único que ha dicho es que el matrimonio dios lo instituyó para hombre y mujer y que la sociedad no tiene porque no están no tienen no debería tener la autoridad de darle otro significado al matrimonio del que ellos quieran eso fue lo que dijo y eso en señores en meterse con la comunidad del adecedario para ellos así lo ven una gran ofensa y también haber cuestionado que a nosotros nos regañas y al sacerdote que es de la verdad del otro bando y que aboga por todo eso y quiere todo eso a eso no le decís nada al contrario lo felicitas señores ustedes dicen que hay otro como este maestro con este amigo dice que hay otras cosas puede hacer que el día el caso más delicado es mucho más que eso es cierto yo no lo dudo pero que vos me quieras decir que también eso no es el problema estás mal eso también es parte del problema amigo eso también es parte del problema usted está mal que usted sepa otras cosas que puedan ser también las que causa o quizás las causas más concretas o más sólidas posiblemente si no se lo voy a discutir porque como usted mismo dice yo soy trabajador de la iglesia yo sé más porque yo trabajo yo conozco a ellos me he tomado el cafecito unas tardes con ellos vergón chévere no lo voy a discutir y ni lo voy a felicitar ni tampoco a ver mal y bien me vale igual está bueno qué bueno que hayan personas así que sepan un poco más para que nos instruyan pero que me digan que no son los problemas y que son más allá y que tampoco me digas si voy a hacer un vídeo respecto de nada le costaba al amigo es que el amigo piensa que él sabe más cosas yo un ejemplo si yo fui yo hubiese sido yo hubiera el tratado cerrado si vamos a hablar va a investigar un poquito más del caso si he escuchado acerca del respecto voy a investigarlo un poquito más posiblemente a un vídeo más acerca de eso más adelante que se sepa un poquito más para no dar una mala información porque la orta youtube está lleno de desinformación más que de información entonces todo hubiera quedado de un chévere pero cuando salís con que eso es lo que vos sabes lo que estás enterado no lo es es lo que yo sé lo que yo sí sé pero no decís que es y me haces un vídeo respecto no me conté yo te pregunto si vas a hacer un vídeo al respecto para esperar sabes por qué le pregunté si va a ser un vídeo al respecto porque cuando yo le dije que me explicara que era entonces yo mismo reaccioné y recapacité y dije quién soy yo porque me tiene que dar explicaciones a mí quién soy yo si yo no soy ni siquiera un ningún tipo de autoridad por eso fue que le dije ella o va a ser un vídeo al respecto más adelante para estarlo pendiente estar allí esperándolo como agua de mayo porque a mí sí me interesan estas cosas hay porque me interesan porque con estas corrientes que nos quieren hacer creer de que todo eso es normal y yo me rehúso a creer que esas cosas son normales cuando yo encuentro obispos y sacerdotes como el padre strike man que hablan de estos temas así de esta manera tan chingona yo me siento que no estoy solo me siento que no estoy solo me dan ganas de llorar pero siento que no estoy solo porque fíjate que a veces me ha llegado la duda y decir puta será que yo toda la gente está en lo correcto y yo estoy mal me puta te llega esa duda pero cuando me llegan esas dudas de repente dios de una u otra manera me pone ahí un vídeo de que yo ni lo esperaba como por ejemplo hace dos meses cuando que no te lo cuenten yo sigo mucho el padre javier él es argentino pero ya tenía días como unos cinco meses que no miraba un vídeo de él con esto que se ha puesto bien bien cabrón a la campaña el activismo político en contra de mi país de mi presidente mejor más bien dicho bueno que todo lo que está en contra de mi presidente que es lo bueno que hay para los hamburgueses que como que estén en contra de mí de mi país pues me descuidado de otros de otro tipo de información que yo escucho en las redes sociales pero ese día yo acababa de subir un vídeo acerca de hablando de esto de lo que no soy homofóbico pero que tampoco pero en esto y que tampoco estoy de acuerdo de este blablabla y explicando de una manera tratando de ser de una manera como se puede decir amable porque esta gente se dice se molestan se molesta huevo quieren que uno sea como ellos pues va de repente veo este vídeo del que no te lo cuenten y escucho el mensaje del obispo estricta se los recomiendo dura como 35 minutos qué chula todo lo que habló el sacerdote el obispo puta como que si para mí era el mensaje me dio una gran motivación y dije vaya ya no me siento mal porque un líder niño un líder niño porque para mí como católico un obispo es un líder un vigilante alguien que me vigila dijo puta me hizo sentir bien pero el campo como digo tampoco que ofenden a los que son homosexuales o la comunidad homosexual no es que no se le puede ofender pero tampoco se les puede decir que eso es así como ellos dicen es como es que defendiéramos a un alcohólico cuando yo me ponía unas grandes vergüizas yo defendía mi alcoholismo pues sí porque el alcohólico quiere defender los alcohólicos a colis dame que yo yo no controlo la gran paz que uno se da pero cuando uno ya recapacita y se lo mete a uno en problemas como me ha metido a mí el alcohol puta uno dice no de plano que ya los a uno ya sabiéndolo y uno la cara pues no es la gota que derramó el vaso y hasta aquí no más ya no mejor ya no voy a tomar la parte que mi salud me está causando mal ya no y hasta ahí no más dije yo y hasta acá ya voy para cinco semanas que gracias a dios ni una sola me han llegado las ganas pero nada y esto es lo mismo con todo todos queremos defender lo que lo que nos gusta si sea bueno sea malo si se y si no es bueno si no es permitido lo queremos a huevo lo queremos hacer ver que eso es normal que es permitido que tiene que ser permitido entonces cuando yo veo a estos señores que supuestamente son embajadores que son trabajadores que son laicos y que trabajan para la iglesia junta y no sé y no sé se dicen tantos títulos y no y yo no los escucho hablar en contra no tienen la capacidad mire ve hablar en contra del papá no es problema el problema es faltarle respeto al papá yo no pudiera faltarle respeto al papá es el papá aunque no me guste si yo estuviera hoy mismo delante del papá francisco yo no respetaría claro que sí como se puede decirle lo trataba como a un a un rey terrenal por eso les digo príncipe o representante de cristo claro que sí por supuesto pero eso no me impide a que si el papá no me agrada su postura en ciertos dogmas de fe ciertas enseñanzas que tienen que seguir siendo como son y él las está cambiando yo lo voy a decir y si por eso él me quiere decir que estoy descomulgado pues quizá lo estaré pero yo no puedo estar a favor de lo que el mismo jesús estuvo en contra yo no comparto la idea que el papá esté castigando tantos obispos sacerdotes cardenales por decir la verdad no me agrada y lo tengo que decir corre mucho respeto porque es mi papá es el papá de la iglesia hasta que yo lo quiera tener ahí va a seguir siendo el papá en ningún momento ustedes van a ver en estos 32 minutos de vídeo que yo les mande decir que tienen que faltar el respeto al papá allá ustedes si lo quieren tomar de otra manera están en su derecho pero no me van a poner palabras que yo tampoco yo he dicho yo estoy en contra de las posturas alguna forma de actuar y la que está haciendo el papá y especialmente en el caso de obispos como estrictas y sacerdotes como hay se me ha olvidado el nombre de sacerdotes que también a este siglo literalmente los convulgó le quitó el cargo literalmente yo quisiera que que su santidad francisco nos debería de nos debería dar una razón a nosotros sus feligreses su gente nos debería una razón porque lo hace y no lo ha hecho yo sí le exijo al papá con todo respeto motivo razones y así no tengo que andar buscando que me las de fulano no resultaron y me engano porque está haciendo esas cosas o el mismo streetland no me lo tiene que decir pero bueno señores hasta aquí voy dejando este este vídeo como le gana oremos mucho por los sacerdotes o las religiosas obispos cardenales monseñores que están haciendo bien las cosas y que están teniendo una batalla espiritual en contra sus mismos sus mismos compañeros de por decirlo así de que ejercen sus mismos cargos verdad que dios me los bendiga cuídense chao hasta la próxima